El dolor siático es un dolor muy característico, es bastante común, se origina en las últimas raíces nerviosas de nuestra columna, entre la cuarta, quinta, quinta sacro y las primeras dos raíces nerviosas del nervio sacro, que es en la espalda baja. Cuando se irrita o presiona alguno de estos nervios, causa un dolor muy característico que corre por detrás de la pierna, se puede detener en la nalga, detrás de la rodilla o correr hasta el pie. Es unilateral, lo cual quiere decir que solamente da de un lado. La irritación del nervio siático puede suceder por varias razones. La más común es algo que se conoce como mecánico postural. Son problemas que nosotros mismos nos provocamos y son problemas como malas posturas, cargar objetos de manera equivocada, algún movimiento fuerte, fuera del lugar, como podría ser una torcedura, algún movimiento muy repentino, el aumento de peso. Todo esto hace que los últimos nervios de nuestra columna pierdan su espacio y se puedan llegar a irritar, causando un problema conocido como la ciática. En ocasiones, el problema puede ser una contractura en algún músculo que irrite el camino del nervio, pero ya no en la raíz, sino en su camino, a lo cual se le llama síndrome del piramidal. Las personas que sufren del nervio siático realmente tienen muchos problemas para llevar a cabo sus labores diarias. En ocasiones, las personas ni siquiera pueden mantenerse de pie. Solamente al levantarse de su cama experimentan un dolor angustiante. En otras ocasiones, el dolor es bastante más leve, pero siempre muy molesto. Depende el grado del dolor, es cómo va a afectar su vida, pero definitivamente ninguna persona que sufra de compresión en el nervio siático puede llevar una vida normal, por lo cual es un tema sumamente importante para nosotros y por lo cual podemos ayudarlos. Los quiroprácticos localizamos si hay presión o compresión en las vértebras de las cuales salen los nervios que conforman el nervio siático. En caso de haber perdido la alineación correcta o tener algún problema en la columna, en esta zona, nosotros podemos lograr la corrección y así librar este nervio para que no cause dolor. En caso de ser algún otro tipo de problema, nosotros estamos capacitados para localizar el problema, identificar cuál es la causa y dirigirlos con la persona adecuada en caso de no ser nosotros los que lo podemos corregir. Gracias. Gracias.